¡Eso es correcto! ¡Mira esta maravillosa receta que está haciendo ahora nuestro Angelito! Como le decimos nosotros, ¿cómo estás? No te voy a besar, te voy a abrazar nada más. ¿Cómo estás, Angelito? Oye, qué maravilla de colorido, ¿ah? Sí, sí. Hoy es un día como muy especial para que ustedes tomen buena nota en casa. Primero, que nada, vamos a hablar de, para no mezclar mucho, vamos a hablar de la salsa ragú. ¿Ragú? Sí. Entonces, es una salsa que puede ser, normalmente se pone tocineta, ¿verdad? Ahora, que es lo que estamos haciendo en este caso, pusimos la tocineta, cuando ya esté bien tostada, me gusta, incorporarle entonces los vegetales. Correcto, ahí están viendo en pantalla los ingredientes. Así es, como agarran muy buen sabor, después vamos a incorporarle ya, seguidamente, vamos a poner un poquito de perejil para que lo vean en casa. Tenemos aquí, le pusimos la cebolla, ajo y cebollín, con la parte verde. Vamos a poner un poquito de perejil, suficiente, y vamos a ponerle la zanahoria, en este caso, y vamos a dejar, ¿ok? Muy bien. Vamos a poner un poquito de champiñón que tengo por ahí también, que me gusta ponérselo. Si usted sintiera lo que yo estoy sintiendo en este momento. Y una vez que, una vez que ya este plato ya empiece a rehogarse bien, se cocine, ya que ya está un poquito, se marchita la cebolla, se va poniendo todo bien. Correcto. Ya vieron ustedes los ingredientes, ¿no? Primero la tocineta, bien picadita, se sofría y ya misma va a soltar una grasa, es donde vamos a incorporar la cebolla, el ajo, en este caso la zanahoria, el cebollín y los champiñones. ¿Correcto? Parece que la zanahoria la cortaste en juliana y no piquitita. No, no, en bournois. Ah, bournois, bournois. Después, una vez que ya esto esté casi listo, será el momento de incorporar la carne primero y después el tomate. En este caso yo puse carne casi, casi molida. Se ha pasado una... Es como un ragú, pero molido, pues. Sí, sería una, ¿cómo le llamas tú? Boloña. Una boloña, muy bien. Una boloña. Una boloña. Pero no la boloña de esta. No la boloña de final de mes, sino la boloña, la otra boloña. Ok. Entonces lo que haríamos sería dejarlo lentamente, que se cocine, para después incorporar finalmente el tomate y volver a dejar como unos 15 minutos más hasta que tenga una salsa bien espesa. Muy bien. El tomate, lo ves como está ahí, ya prácticamente está, lo hemos pasado un poquito por la licuadora y lo tenemos ya listo para incorporárselo a esta mezcla. Vamos a dejar que se cocine. Perfecto. Puedo repetir, el sabor que agarra de la tocineta es impresionante. Ok, ¿y de este lado? Tenemos la salsa primavera, una salsa que gusta mucho en los, sobre todo los vegetarianos también, porque en ese caso no lleva nada de ningún tipo de ingrediente que pueda ser nocivo para los vegetarianos. Lo que hacemos es, en realidad, es colocar los vegetales, pasarlos un poquito por agua, o sea, dejarlos casi... Que ya están apareciendo en pantalla los ingredientes. Sí, efectivamente, al diente y lo que hemos hecho es saltearlo, en este caso lleva también un poquito de ajo, lleva la cebolla, lleva brócoli, lleva guisantes, lleva champiñones, lleva zanahoria. Bueno, casi igual que esta, pero no tiene la tocineta. Así es, se va salteando y al final lo que haremos será incorporarle queso parmesano y lo pondremos. Hay quien le gusta incorporarle crema de leche, eso es opcional, pueden ponerlo si quieren. A mí no, me gusta así, porque lo veo como más natural y me gusta al final ponerle el queso y mezclarlo y servirlo de inmediato, que la pasta la tenemos también ya lista con la pasta, que puede ser al gusto. Qué bueno eres, Ángel, de verdad. Qué orgulloso de ser amigo tuyo. Gracias, igualmente. Así es, faltan 41 días y esto también le falta un poquito de sazón. No, no, está sabrosa, está perfecta. Está perfecta, es lo que hicimos, bueno, para que en casa repasen un poquito y fue primero sofreír la tocineta, después ahí colocamos todos los vegetales. Se sofríe también, después se incorpora finalmente la carne y al final el tomate y se deja por espacio de como 15, 20 minutos para que se cocine lentamente. Qué sabroso. Y después ya ha servido así como lo vemos aquí, que es una maravilla. Las diferentes propuestas. Sí, tú sabes que en el ragú normalmente hay quien le gusta añadirle el queso o no, ya eso es un poco opcional. Le ponemos un poquito para que así no digan en casa que no. Vamos a poner un poquito así alrededor. Ahí están los ingredientes en pantalla para que tomen nota, es súper sencillo, nutritivo y sabroso. Y la primavera, pues con todos los vegetales, les va a quedar muy bien, incorporan su queso. Brócoli, ajá. Sí, lleva brócoli, lleva zanahoria, lleva champiñón, lleva petit pois, o guisante, como quieran llamarle. Y bueno, aparte del cebollín, lleva un poquito de, que es importante, el apio, apio español. Háblame del mereí, de los frutos secos que lleva este. Me encanta, yo ponle un poquito de mereí. ¿Y qué hace el mereí? Primero que además se tuesta un poquito y le da un sabor que a mí me encanta. Crujiente también. Sí, claro que sí. Así es, ahí está, súper sencillo. Si estuviésemos en diciembre, yo utilizo esto para unas hayaquitas o unos bollitos. ¿Sabes qué me disto una idea? Voy a decir, estos días hacemos una hayaca con esta.